¡Aprendo en casa! Hola familias de nuestro diverso país. Mi nombre es Fátima Saldoní. Bienvenidos nuevamente a Aprendo en Casa. Este es un programa educativo del Ministerio de Educación en el que los niños y las niñas de educación inicial disfrutan de experiencias divertidas para continuar aprendiendo en casa. ¡Hey! Llama a mamá, ni a papi o a un adulto para que te acompañe en esta nueva aventura. Hoy continuaremos con experiencias que nos ayudarán a organizarnos y cuidarnos desde casa. Así como aprendimos que lavarnos las manos es muy importante y que tener horarios para usar el celular o para ver televisión es necesario, hoy veremos que mantener nuestro cuerpo activo nos permite estar saludables. Tal vez le pasa a ustedes como me pasa a mí, que el no poder salir de casa me está pareciendo un poco aburrido. Pero es importante recordar que en este momento es necesario quedarnos en casita al cuidado de nuestra familia, porque afuera está ese virus invisible llamado coronavirus. Estamos haciendo un esfuerzo importante y debemos seguir poniendo de nuestra parte para mantenernos sanos. Recordemos que para protegernos debemos lavarnos las manos, estornudar cubriéndonos con el brazo y limpiar siempre muy bien la casa. Y como vamos a seguir pasando unos días más en casa, ¿qué tal si pensamos juntos en algunas cosas que podamos hacer para divertirnos? ¿Tienes algunas ideas? ¿Sí? A ver, cuéntame. Pues esa misma pregunta es la que se hace nuestro amigo Elmo. Veamos qué se le ocurre ahora. ¡Súperidad! ¡Hmmm! ¡Suscríbete! 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 ¡Elmo está muy contento! ¡Porque va a salir a jugar con sus amigos! ¡A la pelota! ¡Ay, no! ¡Ha empezado a llover! ¡Ahora Elmo no podrá salir a jugar! ¡Qué divertido es hacer ejercicio en casa! ¡Miren! ¡Ya salió el sol! ¡Ahora sí, Elmo puede seguir volando afuera! ¡Adiós! ¡Me encanta bailar! ¡Disfruto muchísimo cuando mi cuerpo se mueve con la música! ¡Pero cuéntenme! ¿Qué les pareció el video? ¿Qué hizo Elmo para divertirse en casa? ¿Vieron qué movimiento hizo mientras jugaba? ¡Na na na na! ¡Na na na na! ¡Na na na na! ¡Elmo sí encontró soluciones para divertirse! ¡Ustedes que están en casa ahora! ¡A ver! ¡Levántense! ¡Tú, papá! ¡Mamá! ¡También vamos a levantarse! ¡No vale quedarse sentados! ¡Vamos a jugar a movernos como nuestro animal favorito! ¡Yo soy un sapo! ¿Cómo se sienten? ¿Verdad que moverse nos hace sentir bien? ¡Yo me he divertido! ¡Espero que ustedes también! Nuestro cuerpo es maravilloso y para cuidarlo necesitamos alimentarnos de manera balanceada y mantenerlo activo. Así creceremos sanos y fuertes. Aprovechemos estos días en casa para jugar a las escondidas, imitar los movimientos de nuestros animales favoritos o bailar simplemente. También podemos hacer actividades con nuestras manos como dibujar, pintar, construir cosas o armar rompecabezas. Entonces amiguitos, no olvidemos mover nuestro cuerpo todos los días y si lo hacemos en familia es mucho más divertido. Chicos, díganle a su mamá y a su papá y a toda la familia que nos acompañen en estos juegos divertidos porque el ejercicio nos hace sentir mejor. Papis, mamis, tíos, abuelos, les quiero contar algo. Los niños aprenden a través del movimiento y de esa manera van conociendo el mundo que les rodea. Por eso motívenlos a realizar actividad física, jueguen, bailen y canten con ellos. Y si pueden, organicen un espacio en casa para crear diversas actividades para los niños. Por ejemplo, pintar, dibujar o crear cosas. Podemos utilizar cosas que tenemos en casa como colores, plumones, papeles, tijeras, tubos de papel higiénico, revistas, periódicos. Cualquier cosa para construir y desarrollar su imaginación. Recuerden que los niños y niñas pueden hacer muchas cosas. Confiemos en sus habilidades y, sobre todo, respetemos sus tiempos. Ahora te vamos a dar los dos desafíos de este programa. 1. Organízate con tu familia para hacer una rutina de movimiento en las mañanas en tu casa. 2. Recolecta todo lo que tengas en casa. Envases de tecnopor, envases de plástico, periódicos, papeles, todo lo que tú quieras. Con eso, construye cosas utilizando tu imaginación. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Muchos abrazos de oso a la distancia para todos ustedes. Y recuerda que cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y queremos a los demás. ¡Chau! 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 ¡Chau!